La crónica y las imágenes de lo que se ha vivido en las últimas horas en el centro y sur de la República Mexicana. Imágenes de la Ciudad de México, que los habitantes, millones de habitantes de la Ciudad de México esta mañana, de nueva cuenta, pues sintieron el sismo, fuerte temblor, 7.5, la magnitud del sismo que sacudió esta mañana la capital del país, algunos estados del centro y sur de la República Mexicana. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el epicentro fue localizado a 23 kilómetros al sur de Crucecita, en el estado de Oaxaca. Ocurrió a las 10 de la mañana con 29 minutos. El movimiento se sintió con fuerza en la capital del país, en el estado de México y sus alrededores, por supuesto, Puebla, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala. Lo mismo en Oaxaca, donde fue el epicentro, en Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, entre otros estados. Primeramente se hablaba de una persona fallecida en Oaxaca, esta noche son seis muertos, todos en Oaxaca, lo confirman las autoridades. Más tarde, como le digo, se ha venido actualizando el saldo fatal, particularmente en el estado de Oaxaca. Hay decenas de inmuebles que se encuentran dañados, hubo derrumbes en algunas carreteras, incluso hubo alerta de tsunami, que no solamente fue para México, sino también para algunos países centroamericanos, lo que no ocurrió, cabe mencionar. Aquí parte de lo que se vivió esta mañana en la capital del país. ¡Venga! No, 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 que no tenemos edificios, tranquilos, no pasa nada. ¿Vamos a tener gasolina también? Sí, 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 nada más, serios. ¿Los edificios hacen los feos? ¿No? No manches, se está abriendo bien cabrón. ¿Sí? 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 Ve las imágenes más aparatosas, este movimiento oscilatorio en diversos inmuebles allá en la capital de la República Mexicana. Otra de las imágenes compartidas en redes sociales, pues esta cascada fue en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital del país. Ahí se dañó alguna tubería en la azotea de este edificio y vea usted la cantidad de agua que de ahí se estaba generando. Aparentemente, pues el agua se encontraba almacenada en Tinacos. Se alcanza a escuchar un fuerte golpe y segundos después, pues el agua que cae desde la parte superior de este edificio. Entre otras, ¿no? Las imágenes que más se compartieron el día de hoy relacionadas con el sismo. Esto es la capital del país. Pero vamos a Oaxaca, en Oaxaca, donde se reportan más graves daños. Hay más inmuebles semidestruidos o seriamente afectados. Reportan al menos 40, podrán ser muchos más. Hubo derrumbes en algunas carreteras. Y lo más desafortunado, la muerte de por lo menos seis personas. Como le menciono, es justamente ahí, en el estado de Oaxaca, 23 kilómetros al sur de la población de Crucecita, en donde se registró el epicentro de este sismo 7.5, hoy justamente a las 10 de la mañana con 29 minutos. El último reporte de viva voz por parte del gobernador del estado de Oaxaca fue esta tarde. Daba a conocer entonces que había cinco personas fallecidas. No ha habido daños mayores en ninguna región del estado. Lamentablemente, cinco oaxaqueñas y oaxaqueños, una mujer, cuatro hombres, han hasta este momento perdido la vida. Y las tareas más importantes que estamos realizando en este momento es en el municipio de San Juan, Zolotepec. En la agencia de Santa Catarina, San Eguía, en donde estamos evaluando y verificando la posibilidad de que hay un derrumbe en una carretera y puede haber gente incomunicada. Ya hemos desdoblado a los equipos de emergencia y de atención para que lo verifiquen y, si es así, poder salvar sus vidas. Entonces, seguiremos monitoreando y, para hoy en la noche, deben de estar restablecidos todos los servicios de comunicación y de bienes públicos básicos, como es la luz, para toda la población de Oaxaca. ¿Afectaciones en hospitales, centros de salud? Darle la certeza a la población que ningún hospital importante, COVID-19 o de otras patologías, tiene daños mayores y hoy todas están trabajando de manera normal. ¿Tres de carretera, gobernador? Teníamos afectaciones en la carretera 190 y 200 y me informan que han sido levantados los derrumbes. La de 190...